¿Qué es lo que el Señor veía o miraba? Los ojos del Señor siempre estaban enfocados en la salvación de las almas, y su mirada siempre estaba fija en los cielos. Sus ojos estaban llenos solo de bondad y amor. En primer lugar, el Señor tenía ojos de misericordia por las almas. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Mateo capítulo 14, versículo 14 añade, Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En estos versos podemos notar que donde el Señor iba, multitud de almas de diferentes pueblos y villas se juntaban. Y el Señor miraba a todo ese gentío con ojos de verdadera misericordia. Nunca se sintió orgulloso pensando que esas miles de almas se habían reunido solo para verlo. Segundo, el Señor siempre miraba hacia el cielo, tenía ojos de fe y solo confiaba en Dios. Podemos leer en la Biblia que el Señor levantó sus ojos al cielo cuando oró para que Lázaro resucitara. Además, Marcos capítulo 7, versículo 34 menciona, Y levantando los ojos al cielo, quimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. También oró mirando hacia el cielo cuando sanó a un hombre sordo. Y Juan capítulo 17, versículo 1 añade, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Asimismo, en muchas partes de la Biblia leemos pasajes donde el Señor oró mirando al cielo. Siempre miraba a Dios en el cielo, así quería mostrar que todas las señales y maravillas manifestadas por Él venían del Padre. El Señor habló muchas veces del cielo y de Dios a sus discípulos y al pueblo. Era porque no solo fijaba su mirada en la vida en esta tierra, sino que tenía ojos espirituales para ver el cielo invisible. Los ojos del Señor eran espirituales. Miraba las almas con ojos de fe. Cuando el Señor sanaba a los enfermos, veía la fe en sus corazones. Incluso cuando vio la débil fe de sus discípulos, esperó en fe para que cambiaran en el futuro. Sabiendo que Saqueo, el principal recaudador de impuestos, corregiría su camino, visitó su casa y le abrió la puerta de la salvación. En lugar de encomiar a los ricos, elogió la sinceridad de una viuda que puso solo dos pequeñas monedas de cobre en la caja de las ofrendas. El Señor vio todo únicamente con el filtro de la verdad, el amor, la misericordia y la bondad. En lugar de mirar solamente lo que ve en el exterior, urgó, buscó y halló significado espiritual en el interior. Cuarto, ahora hablemos de lo que el Señor oía. Los malvados calumniaron e insultaron a Jesús diciendo que estaba poseído por el demonio y por Bersebú y que lo que hacía era obra de Satanás. No obstante, el Señor claramente discernió lo bueno de lo malo para no escuchar lo que no debía escuchar. Incluso, al oír tales insultos y blasfemias, no se desanimó ni se angustió. Tal como dice la Biblia, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El Señor nunca recordó esas palabras negativas en su corazón. Como el Señor únicamente oía todo de acuerdo a la verdad, en lugar de juzgar y condenar esos insultos y calumnias con maldad, las recibió y aceptó con bondad. Juró hacerlos entender el verdadero significado de la palabra de Dios a través de sus palabras llenas de bondad, amor y sabiduría. Cuando, a pesar de su exhortación, los religiosos judíos no se daban cuenta de su maldad ni de su forma de pensar equivocada, el Señor simplemente dejaba el lugar en silencio, en lugar de discutir con ellos. Incluso cuando fue interrogado por Pilato, no discutió ni se defendió, a pesar de ser inocente. No protestó ni dijo nada en su defensa. Lo único que dijo fue para que el pueblo comprendiera la providencia de Dios. Excepto eso, no dijo nada para defenderse, aunque se le dio oportunidad para hacerlo. Aún cuando estaba sufriendo injustamente, solo quería cumplir la voluntad del Padre. No discutió con nadie. Más bien, oró con amor por quienes lo perseguían. De sus labios siempre salieron palabras de vida que transmitían esperanza de vida a los demás. Por último, ¿qué actitud o comportamiento tuvo el Señor Jesús? La actitud de cada uno revela un estado de ánimo. Lo podemos leer en Mateo capítulo 12, del 19 al 21, que dice, Estos versículos indican lo perfecto e impecable que era Jesús en su postura al andar, en su comportamiento y su léxico o lenguaje. Aún hoy en día, nuestro Señor está mirando a cada uno de ustedes con ese mismo amor y con ese mismo corazón. Si comprende, el amor del Señor se esforzará por ser un verdadero hijo de Dios. Deberá esforzarse por cultivar un corazón espiritual y lleno de bondad. Siempre deberá preguntarse, ¿qué haría el Señor en tal o cual circunstancia? Es mi deseo que al cultivar el mismo corazón del Señor, Él le pueda decir lo que Cantares capítulo 4, verso 7 menciona, Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo, toda enfermedad terminal y endémica. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad. Y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien. Y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana. De todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Y que en todo lo que hagan y digan, honren tu nombre para que con toda confianza declaren que tú has respondido a sus oraciones y que los has bendecido. Gracias Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.